Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partir a la caja, en fin, ya he actualizado las ciudades, Rubén me ha ayudado también un poco y tal y cual Y vamos a entrar al gimnasio Y ahora vamos a salir a tomar por culo, ¿verdad? Vale, pues ahora ya he hecho el evento, tengo que volver a ir a la ciudad de Santa Luna Ya he buscado hasta el 15, tonto Y ya había personas que te daban caramelos raros, con lo cual, pues eso Es que hay personas que te daban caramelos raros, pues son dos más pocas Las he programado aquí, ¿o? Qué pesado, ala Gracias por... tocar los webs ¡Ostras! ¡Es foro, vao! ¡Fantum! No creo que influyese en nada lo de no hacer ese evento, lo del Ralts Pero bueno, igualmente lo he hecho por si acaso ¿Esto qué es? Atentos, ¿eh? Vale, hay dos casas A ver... ¡Guau! Aquí no puedes entrar y aquí tampoco Ya, de hecho no existe Pero en fin, las demás casas ya no están bien Me has vuelto a mandar a Petalburg No sé qué me estás haciendo, tío A ver, vete a la... En fin Vamos, que este me ha arreglado una pedazo de mierda Por mucho que se quiera sumar las medallitas Bueno A ver, estoy seguro Seguro De hecho mucho he... he hecho Casi o eso ¿Por qué? Ojo Aquí sales bien Sí, vale A ver, creo que esa puede ser la única casa que me te he olvidado Esta... Pero no, digo no No Vale, es que por aquí, tío Te dan una mierda de Honor Ball O de Super Ball o algo así, tío Ah, vale Esta es la de la Pepita Esta es rara No me acuerdo cómo se llama, pero... No No me apetece despertarla, la verdad Te lo digo Es hacerla reír Ya, qué más das Igualmente nunca lo consigo Aquí es el Devon ¿Dónde te daban la mierda de él? Bueno, yo voy a por el líder Que es lo único que no se me buguea de la vida A por ella Vale, en teoría he visto que estaba al 15 Con lo cual, pues, les levele al 15 Qué cosas os voy a decir yo ahora a vosotros Lo único, no sé por qué le estoy dando al espacio Y me va como una pedazo de mierda de rápido O sea, de rápido tiene un huevo y medio, vamos No quiero venganza Y no lo entiendo Le estoy dando al espacio Pero es como que no le doy a nada O sea, mirad Esto normalmente va mucho más rápido Será por el Torch Mierda, le he leveleado un nivel más por tonto Bueno, da igual Le he leveleado un nivel menos a... A Jowit Para lo que va a servir Ahora ya está Apañado Pues hala A por ella voy Primer gimnasio Dos pokémons Uno al 10 y otro al 15 En teoría O cómo va esto Porque yo al menos Eso en la guía del Bite flinche Bien Defense curl Vale, se sube la defensa Voy a seguir con Bite Ahora va a usar poción Yo sigo con mi Bite Para afuera Siguiente B-Video Al 12 Está bajo el macho Pues ponía Que estaba el 15 En la guía Pero vamos Que también es verdad Guiándose por la guía Del ruby En vez de ver algún vídeo Del X Y pues es tonto Ah, que solo tienes Harden Ah Claro, claro Por supuesto Malditos Los fliquis De mierda Tío ¡Jobar! Me duele la cabeza No quiero gritar No sé por qué Me duele la verdad Muy bien Pues ponía que estaba Al 15 ¿Así que? Eso sí No te lo veías Más O sea Amigos Ya Pues yo así Me quedo No creo No creo Le pelear Más Así que Madre mía Huele Compañero Las paletas ¿Y por qué había agua? ¿Por qué hay cuatro? Madre mía Esas estaban puestas A drede Que eso sé que los Aquí no he capturado En teoría No sé Porque tú ya has hecho Un episodio más que yo Vale Pues para ver Si tienes un ataque A ver si puede aprender Cut No puede Me cago en su raza Pues la enseña Miguel Hola Buena tarde Pero por qué tengo Gust de primera Es que O sea ¿Cómo puede ser posible Que tenga Gust Y no tenga otra cosa? ¿Por qué tengo Tornado Y no tengo Terremoto O absorber O a saber Qué cosas puede tener Un torterra Sí, sí Yo lo catit Eso no sé La vaya pene Pues habrá Habría que sacarla De ahí Digo yo Posada Holy A ver Qué quieres tú Ahora Machote ¿Quieres que te haga un gusto? ¿Es eso verdad? ¿Quieres que te haga un gusto? Vale Voy a capturar aquí Primer Pokémon De ruta Es un Pangoro Que ya le tengo Bueno No le tengo Lo voy a tener Siguiente Y Helioptile Guau Viva Qué guay No tengo Pokébol Sabal Sí A ver Qué le hago Ah, sí Tenía aquí Un mote Espérate Un momento Tenía un mote Ok ¿Cuánto tiempo llevas? Nada más que para arreglar eso Y epa Ya estoy A ver Diez minutos Pasión Tenía un mote A ver El mote El mote De aquí ¿No ha funcionado con ajustes? Tío Si parece A ver Si funcionas Pues sería La verdad Bastante bueno No me funciona No me funciona Por ahora El YouTube Estudio Espérate Bueno 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 oye Gracias por funcionar Me cago en todo De verdad De verdad Para una vez que le necesito Para una vez que le necesito Nada no funciona Ni YouTube Ni nada De repente Así Porque yo lo Vale Vale ya está Jolín macho Me he tenido que bajar abajo Asco De No sé En fin Lynx Aquí está Madre mía De veras O sea O sea Me he tenido que bajar Y todo Que asco Ah que aquí también Salía nada Que salían carracostas Ah Ah el Rustur's Tunnel Pokeball Me viene muy bien Y esto Ah vale O sea En teoría Aquí no solo Sabe Wismurse Pero fíjate Que de normal Siempre salía Bueno No 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 Esto De normal Si En un rubí Si que sale Todo el rato Wismurse Si pero En esto Creo que No sé si lo No Pues no Vale Pues aquí Como le llamo No Fernan No hay muchos A ver Le voy a llamar No Tengo Hernández O Ayala Ayala Había un suscriptor Llamado Ayala Que me dejó comentario Una crítica Constructiva Que no subiera tantos vídeos Al día XD Pero Ya le expliqué Por qué era Y no era por No era por gusto Sino porque Tengo cien mil Series acumuladas Y como para no subir No me respondió Pero supongo Que me entendería Porque No es que no esté Es que el evento Claro Con razón El evento Se supone Que cuando ganas Al líder Cuando ganas Al líder Te tiene que salir El chaval este Diciendo Eh Espérate No sé qué No sé cuál Que me han robado Las piezas de Ebon Y claro Qué pasa Hemos salido Al gimnasio Que estaba Aquí abajo Y no ha venido Ningún evento Entonces claro No se ha activado Todavía el evento Pues acabamos De quedarnos Un poco Atrapadillos En el videojuego Vale Creo que voy a saber Cómo solucionarlo Probablemente Pero Jolín macho Pero me va a llevar tiempo Jolín Irá pararlo otra vez De verdad Vale chavales O sea Flipad Con lo que acabamos De hacer Bueno Acabo Es verdad Básicamente Hemos hecho Un apaño De la leche O sea Hemos dado Ya podíamos Dar la carta Máximo Sin necesidad De hacer el evento Con lo cual Está muy bien Así que ahora Ya hemos cogido En teoría La cosa esta De máximo Usa gust Venga Adelante Usa gust Venga tío Que no estoy aquí Vale Que no estoy aquí Para tocarme los huevos Sino que estoy aquí Para enseñar Lo que he hecho Y Soy un Ronhacker Que flipas Por nada Gracias Tío Eh No se que El pokeshap Vaya hombre Tengo que irme A la mierda No Aquí no En teoría Ya había Actualizado eso Tío Pero no se O sea No había Ahora si Vale Ahora si Bueno pues eso Ahora entras Este te da La cosa Si No te da Te da destello Y entonces Que es lo bueno Que ahora Aquí Primer pocón de ruta Por cierto Es un Punka Mola Su 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 Doble Tipo Me gusta Es que Vais a Flipar O sea Tenía el Camino Libre Para ir A donde Máximo Con lo cual Hemos ido Le hemos dado La carta Y que ha Pasado Le hemos dado La carta Y Y Luego Hemos visto Que no Estaba El Señor Del Del Peco O sea No estaba El Señor Arenque Entonces Que pasa Que como no Está el Señor Arenque Pues hemos tenido Que volver A hacer Otro Warp Para tal Y cual Con lo cual A este En su honor Le voy a llamar Warp Ya ves Vale Bueno Pues eso Que hemos entrado Por allá Voy a tirarme Un repel No pero Quiero coger Los objetos También te lo digo Ves O sea Aquí ya estaba Nos ha dado Steelwing Que es ala de acero Y bueno Aquí ya no me interesan Más objetos Con lo cual Ya os digo O sea Ha sido una Brutalidad Lo que hemos hecho Y lo que hemos Trabajado ahora En lo que he trabajado yo Pero siempre lo digo En plural Porque yo que se Con lo cual Ahora hay que Volver a hacer Otro gimnasio Chavales Ya mañana Pues Depende Aquí está Lo del Muevete abuelo Lo tengo que hacer Tío Ahora en inglés No He dicho que no Que te he dicho que no Vale Vale pues a ver Greetings No Tiene que ser Ahí Voices Voices No No era esto Era Creo que era Vato No es Vato Move Come on People Grandfather Come on Grandfather O sea es Vamos Grandfather Si es que es una Al menos Busca Donde En combate En combate En combate AIM Acept Attack Battle Can't win Can't win Common Challenge Decid Decided Easy Escape Fight Fight How Genus Give up Go Go Easy Guard Move Grandfather Ahí está Move Grandfather Claro que si A ver Estoy estudiando Vale si Muévete Abuelo Y Bola Bueno A ver esto No En Youtube Eh si Sigue siendo Popular Fuera del mar No No puede Aprender Las cosas Si Ya Claro Si Que coleccionas Todo Wow Y ahora Que seremos El Mueve El Dúo Mueve Te Abuelo Claro que si Me encanta Hacer esto En todos Los juegos Y además Siempre Con la Misma Frase Por si Acaso Cambio No No Yo No quiero Cambiar En esta Vida Vale No se Si Pun Kabu Puede Aprender Algún Ataque Bueno Pero Por si Acaso Yo Yo Voy a A decir Este Tiene Ataques Este No Así que Ernesto My Friends Como Paso Siempre En esta Vida Te voy A dejar Eléctrico Normal Es que Un Eléctrico Normal Tampoco Estaría Mal En vez De Punkaboo Aunque Sinceramente Tampoco Necesito Y Este Es Igual Que Frocky O sea Que Hago Yo Yo Te diría Que De Hases El Equipo Como Está Pero Puedes Poner Al Punkaboo Por Ese O Al El 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 Me Dejo Al El 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 Por Ahora Y Ya Está Vale Pues Nada Más Vamos A dejarlo Por Aquí Espero Que Os haya Gustado Y Bueno Like Por El Pedazo De Trabajo Que Me Acabo de Hacer Yo Ahora Adiós Adiós